Hola, mi nombre es Andrea Bosco. Estoy aprovechando para echar una mano aquí a los compañeros de Cruz Roja en todo lo que es el preparar los alimentos y luego repartirlos a la familia que más lo necesita. Nos encargamos de hacer todo lo posible y nada, un saludo y fuerza y ánimo que todos juntos lo vamos a conseguir. Gracias por ver el video.